¿Qué fue un hecho lamentable? Entonces, este caso demostró finalmente un confuso excesivo de la fuerza. ¿Y esa gente queja algo? Fíjate que a veces uno lo valora, pero yo creo que a veces como que no queremos, que no se concentre tanto el trabajo que nosotros. Yo creo que lo que le debemos permitir decir, igual a los secretarios de la pública, que se concentren de manera formal ante los miles de los lusanos que suben a diario este tipo de cosas. Y que realmente dejen el tema de los abrazos y no balazos. Yo creo que lo más importante es que toda la zona de inseguridad que vivimos en todo el Estado realmente lo ocupe. Esa fuerza importante de comunicación, de adiculación, de cohesión, para que finalmente la delincuencia esté, por decir, tranquila y obviamente en las cárceles. Si no esté la delincuencia, finalmente la delincuencia. Buenos días, Cecilia, tenías de la jornada de la Cruz. Quisiera preguntarle su opinión con relación a la detención del exalcalde Arturo Herbis, que se dio el pasado viernes. Y precisamente si esto va como ligado relacionado con este tipo de acciones de amedrezar, por ejemplo, las relaciones políticas, en el caso de usted. Y bueno, la detención de él. Yo creo que sí, desafortunadamente son hechos que pudiéramos decir que son aislados, como es lo que hay que comentar. Yo creo que no, son hechos premeditados, porque digo, no puede parar a nadie, es injustificado. Y yo creo que finalmente también, afortunadamente, salió ya después de él. Pero así hay muchos hechos. Digo, Rogelio Marcos, lamentablemente, ¿cuántos años estuvo recluido en el penal? Tenemos también a nosotros, a nuestro amigo Tito, lamentablemente no hemos podido todavía. Pero hay una serie de hechos que realmente vienen a decir de lo que es el gobierno de Guayana. Es un gobernador autoritario que realmente se utiliza toda la fuerza del orden público para amedrezar a los que de otra manera no conseguimos o no vemos esa realidad que nosotros vemos en Veracruz.